Liriano, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo, saludos para el equipo de producción y todo el panel. El interés general, el interés general es eso que es la base para la construcción de cualquier estado. Desde el siglo XVIII se está teorizando sobre eso y es la parte teórica que indica que los seres humanos, aunque tengamos fines, objetivos particulares, nos ponemos de acuerdo para darnos una regulación que garantice y un orden que garantice que todos tengamos derechos y podamos avanzar y convivir compartiendo el bien y construyendo el bien común. El interés general, los medios de comunicación, por ejemplo, los medios informativos, están llamados a luchar, a trabajar para promover permanentemente en la opinión pública el interés general. Esa de alguna manera es la función del periodismo para quienes ejercen el periodismo. La política es quizás la máxima expresión de lo que significa la construcción, la competencia por dirigir y gestionar el interés general en un país. Entonces, ¿qué pasa? La narcopolítica o el narcotráfico es una expresión, cuando el narcotráfico participa en la política, es una altísima expresión de atentado contra el interés general y el bien común. ¿Por qué? Bueno, porque primero es la práctica del narcotráfico, es una práctica ilegal, es un negocio que hace mucho daño, especialmente las drogas duras, porque su consumo afecta y destruye vidas, ya no hay que dar datos sobre eso. Entonces, al ser ilegal y ser un negocio ilegal, corrompe la estructura de los mismos negocios y corrompe la salud de las poblaciones. Entonces, ya eso es un atentado contra el interés general. Cuando ese negocio ilegal entra al ámbito de la política, lo que hace es que lleva todas sus dinámicas y sus valores a la estructura que debe existir solamente para gestionar la vida de nosotros y la felicidad de los seres humanos, que para eso, en teoría, es la política. Un político lo que es que compite con otro actor para dirigir la sociedad. Esa es la competencia del político. Y compite para dirigir la sociedad en el marco de una normativa y un orden constitucional, como el que tenemos en República Dominicana. Entonces, esta operación Falcon es un gran avance, otro ejemplo más, de que cuando hay voluntad se puede poner de límites a la participación del narcotráfico en la política. Y no voy a ir al detalle de la operación que desde que se dio el cambio en la Dirección Nacional de Control de Drogas y en el Ministerio Público estamos viendo cada vez más casos de aplicación de la ley a narcotraficantes que están vinculados con el poder. Ahora, ¿con qué se come eso del vínculo del narcotráfico con el poder y cómo nos afecta? No voy a ir a números. Vámonos a la parte cualitativa. ¿Qué pasa con el capo en el barrio, en el municipio? Que es común. Y no es común porque lo digamos en esta cabina, sino porque lo reconocen los mismos dirigentes de los grandes partidos. Que en la política dominicana de los diferentes partidos tenemos participación recurrente del narcotráfico. Pero, ¿qué significa participación del narcotráfico en la política? ¿Qué es eso? Bueno, el capo que mueve droga del país hacia otra parte del mundo, Estados Unidos u otros puntos, o que es un distribuidor local de droga en República Dominicana, o alguien que trabaja como testaferro o trabaja en la ruta del narcotráfico, lo primero es que controla el territorio. Con un estado tan débil, el capo que tiene mucho dinero, mucha liquidez, que no se mueve en los bancos, aunque estén en los bancos, el narcotráfico mueve mucho dinero líquido, efectivo. El que tiene cuarto en este país es el rey. Entonces, el capo lo primero que hace es que controla el territorio. La policía nacional, o los agentes de la policía y autoridades, que deben estar para servirle a usted, para evitar que a usted lo atraquen, para garantizar que su denuncia camine, para garantizar que se aplique la ley contra el ruido, esa policía entonces cambia su prioridad. Porque el jefe de él es el que le paga. Entonces, el capo lo que hace es que comienza a controlar el territorio. Y una comunidad que debe ser y existir para todos, los funcionarios que están ahí, los policías y fiscales, si hay un señor capo en el medio, primero obedecen a su jefe. Entonces, ahí comienza la distorsión. Lo primero que usted no tiene es servidores públicos al servicio tuyo. Primero al servicio del capo. Inciden en las dinámicas deportivas, culturales. Vemos el caso de México. En México la narcocultura, la narcopolítica, está en todos los ámbitos. Y promueve incluso, gran parte ya de la cultura mexicana está promovida por el narcotráfico. Entonces, ¿qué más hace el capo? Bueno, el capo, cuando entra a la política, que quiere ser diputado, que quiere ser alcalde, que hemos visto muchos casos, y vendrán más. Vendrán más. Él no llega solo. Si es, aspira alcalde, vamos a poner el caso emblemático, si aspira alcalde, no va a ir sin regidores. Va a tener su equipo de regidores. Y un regidor que trabaje con un capo, que esté vinculado al narcotráfico, ¿va a trabajar para regular el tránsito, para regular el tema de los desechos sólidos, para regular el pago de arbitrios en municipios, o va a trabajar para el narcotráfico? ¿Cuál va a ser la prioridad del narcotráfico en un ayuntamiento? O en una cámara de diputados. Sus propios intereses. Y además del daño que hace el narcotráfico como tal, anula la institución en el territorio. Ahí estamos, Fuñío. Otro ejemplo más, del impacto del narcotráfico en la política y en nuestras vidas. ¿Cómo va degradándose? Ah, bueno, pero el narcotráfico quiere lavar dinero por bombas de gasolina. O de gas. Bueno, como tiene dinero y tiene regidores y tiene policía, no hay ningún problema para él, para lavar su dinero, poner, como en muchos municipios de este país, una bomba de gas al lado de la escuela de sus hijos. Y usted hace una protesta con la junta de vecinos, usted hace una protesta con la junta de vecinos, hace una protesta con los comunitarios, y le pide al consejo de regidores, pero con qué fuerza los regidores van a cambiar eso y van a prohibir el uso de suelo. Si el dinero que hay de narcotráfico para lavar esa bomba de gas es más grande que todo lo que se puedan ganar los regidores juntos. Entonces, fíjense cómo a este mismo funcionario, a Maldonado, le incautan, la acusación que hace el Ministerio Público, bombas de combustible. Precisamente, es lo que hemos visto en la historia de República Dominicana, que son mecanismos de lavado. Entonces, el problema que usted ve como un problema municipal de la colocación, el permiso a una bomba de combustible, usted cree que es un problema político del ayuntamiento, no es un problema de narcotráfico metido en la política. ¿Y por qué le dan tanto permiso para poner bombas de gasolina encima de la cabeza de los niños en las escuelas? Bueno, podemos comenzar a investigar por ahí. ¿Cómo se traduce el narcotráfico en la política en República Dominicana? Investiguemos la bomba de combustible, porque ya hay varios casos, y negocios ilegales que atentan contra nosotros. Y voy a poner más ejemplos. El Congreso. No podemos poner citar un caso de un partido u otro, porque yo creo que ya hay de todos los partidos en la historia reciente de República Dominicana. A los narcotraficantes le ha dado con ser diputados. No recuerdo un caso de senador, pero bueno, hay senadores que lo han matado por luchar contra el narcotráfico o denunciar el tema del narcotráfico. ¿Qué hace un capo? ¿Quiere ganarse el salario de un diputado? Ustedes saben que no. La inmunidad parlamentaria, creo que ni eso. Prestigio social, relaciones. Este caso, estamos hablando de Maldonado Castro, fue diputado varias veces, hizo campaña en los grandes partidos del sistema, PRD, trabajó en el PLD, y ahora era funcionario del PRM. Y ganando tanto dinero, él va a coger esa pela en el Congreso por 175 mil pesos. ¿Y en los regalos del Día de la Madre? No, porque estamos viendo cientos de millones, según la acusación que hace el Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque eso le da colocación, articulación para seguir en la impunidad en su negocio. Ahora, él trabaja solo en sus provincias donde trabaja. No, él tiene una estructura política que de seguro incide en el ayuntamiento de su comunidad y en la policía de su comunidad y en el consejo de regidores de su comunidad. Entonces, ese es el problema del narcotráfico en la política. Ahora, ¿cuál usted cree que es la preocupación de un diputado que es capo? A ver, ¿qué es lo que usted cree que él hace cuando él va al Congreso en nombre suyo? Déjame ver cómo yo preparo un proyecto de ley para resolver el problema de los salarios precarizados porque en este país la gente está trabajando mucho y ganando poco. ¿Usted cree que eso es lo que reflexiona? No, porque es que un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez y en la gente que tiene negocio no puede descuidar su negocio y que usted tiene además del daño que hace de manera directa en narcotráfico en la política ocupa y secuestra los espacios que están constituidos para construir bien común como el Congreso. Entonces, tú tienes un Congreso inhabilitado esa curul no sirve ya. Usted la está financiando con su impuesto. Usted está viendo que le pagamos esa curul pero esa curul no sirve porque el que la está ocupando ahí tiene otra cosa. Él está negociando mercancías para vendérsela a jóvenes de Estados Unidos y a familias de Estados Unidos para que consuman droga de manera ilegal. Entonces, también pasa que el narcotráfico está secuestrando nuestras instituciones y además de nuestro daño directo también inhabilita la capacidad que tiene el Estado para resolver los problemas de República Dominicana. porque con qué fuerza un diputado que tenga el narcotráfico y sus aliados que lo montan en vehículos van a estar pensando de que es un problema suyo de su barrio real o en una política pública o en una reforma fiscal. ¿No puede? Entonces, es otra incidencia y otro problema del impacto del narcotráfico en la vida pública de República Dominicana y tomando en cuenta la vida pública como ese espacio donde debatimos permanentemente y construimos el bienestar para todos y todas y no para un grupito. Y por último, entre estas siete formas del impacto del narcotráfico en la política y en la vida de nosotros, hablo de la contaminación de la opinión pública. Por ejemplo, si decimos como decíamos al principio que la opinión pública es el espacio no donde usted habla de sus cosas privadas de cómo usted tiene relaciones con su pareja o cómo usted cría a sus hijos o qué a usted le gusta jugar o comer no. Si tenemos la opinión pública como el espacio donde debatimos y discutimos los problemas que deben resolverse para que seamos más felices, si la vemos así la opinión pública o donde competimos para dirigir la sociedad hacia un mejor porvenir, ¿cómo usted cree que va a opinar un comunicador de un pueblito o de un municipio o de una provincia que está financiado por el narcotráfico? ¿qué va a opinar de la bomba de gas que le pusieron al lado de la escuela de sus hijos? Bueno, ese permiso no es ilegal, no está prohibido, que el regidor dijo esto, que fulano dijo lo otro o la propuesta del diputado es buena o ese diputado tiene la razón, ¿cómo usted cree que va a opinar un comunicador en un pueblo, en un barrio, en el país, de cualquier medio que esté financiado por el narcotráfico? Va a opinar a favor de quien le paga. Entonces, además de esos factores directos de la incidencia del narcotráfico en la política, está este último factor, el tema que nos contamina hasta la forma en que discutimos, hasta la forma en que abordamos los problemas de nuestras familias, porque meten el dinero del narcotráfico en este ambiente, en el ambiente del debate que debe servir para nosotros construir una mejor vida para todos y todas. Entonces, creo que este operativo de la operación Falcon es, repito, otro golpe duro que se le da y ojalá que sirva por lo menos para como ya tenemos un ministerio público que es más duro con este tema, por lo menos haga pensar a los narcotraficantes en que la situación está más difícil y que si se van a meter a hacer cosas en un país y no se les puede tener, por lo menos no se metan a la política, porque la política en teoría debe ser algo para construir servicios y resolver los problemas de la gente, no para lavarle la cara a un grupo económico que se dedica a vender sustancias que mata a muchísimas familias y destruye familias y vidas en todas partes del mundo. Brevemente, Julio, hoy es el día de la agricultura, lo vi que lo posteó Manegonte, tenía pendiente este tema, pero también se cumple este año, o sea, ya se cumplieron 14 años del Derecafta, que es el Tratado Libre de Comercio de República Dominicana, Centroamérica y el con Estados Unidos. Ya está pendiente, está disponible para revisión el Derecafta, hace ya muchos años, hay un grupo de sectores, por ejemplo, el arroz, el sector avícola, porcino, leche y habichuelas, están al pendiente de que en este gobierno se convoque a la revisión del Derecafta para ajustar y ver la manera en que se hace más el tratado, se adapta más a la realidad que tienen los productores de República Dominicana. Así lo han pedido los productores del sector arroz, avícola, porcino, leche y habichuelas y así también lo solicitamos nosotros para el bien de todos. Cambio y fuera.